¡Mate! 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 Muy mucha América, un poco hongo Y el mal gusto cayó En un manantial frío dije Frío de mistería ¡Mate! 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 La ruta está repleta ¡Casadilla! De caricaturas ¡Mate! Que si pierden el bondi ¡Mate! 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 En la colina más alta, dice, en la colmena peor Matei, Matei, Matei Matei Matei